Hablando de ese terrible atentado y según el señor Alvise hay servicios secretos relacionados, motivos políticos y ya pronto sabremos quién es esa persona que dio los supuestos pagos de ese atentado. Yo quiero hablar de una cosa muy importante que va a revelar aquí don Alvise Pérez en exclusiva y es directamente lo que está preparando ese movimiento de oposición a Pedro Sánchez. Usted está preparando una auténtica manifestación general en protesta contra Pedro Sánchez sobre todo para llamar la atención de lo que estamos viviendo, que estamos viviendo uno de los momentos más críticos de la historia de España. Lo que puedo decir dentro de la más que necesaria humildad en un mundo tan lleno de egos es que yo soy una pieza más dentro de muchas organizaciones que están movilizándose para que en febrero haya una huelga general masiva contra Pedro Sánchez, a razón por cierto de los mismos motivos que están acaeciendo en el resto de Europa como por ejemplo Alemania o Holanda, es decir, el sector agrario, que está siendo maltratado, vejado y sometido a una quiebra masiva inminente por parte de la PAC, de las políticas comunitarias y del gobierno de España que ahora está intentando a última hora, voy a utilizar el término sobornar porque ofrecer entre 15 y 20 mil millones de euros a ciertas organizaciones sindicales y plataformas agrarias para evitar que paralicemos España me parece absurdo. Desde aquí además me gustaría felicitar tanto a la plataforma en defensa del transporte como a Saja que me consta por fuentes internas fehacientemente que el señor Pedro Barato está haciendo un ejercicio de liderazgo para que el gobierno no limite la capacidad de movilización del pueblo español para defender la agricultura y el transporte. Desde aquí mis felicidades para él. Y recordemos que el 21 hay una cumbre en Madrid, europea, para el sector agrícola. ¿Por qué cree usted que Sánchez quiere acabar con la agricultura y la ganadería en España? ¿Cuál es su principal motivo? Fíjate que no creo tanto que Sánchez sea consciente de querer acabar con ello. Sencillamente que hay una cantidad de intereses geopolíticos que atentan contra la industrialización española y contra los intereses económicos de España y que la clase política española dentro de la debilidad que te da la ignorancia geopolítica no son conscientes de que España lleva más de 30 años siendo sistemáticamente desindustrializada. Tanto por sectores de izquierda, porque esto no va de izquierda a derecha, tanto por sectores de izquierda como el señor Felipe González o el señor Rodríguez Zapatero, como por sectores de derecha. En Galicia el señor Núñez Feijó, en todas las mayorías absolutas que ha tenido, ha provocado más del 33% de desindustrialización de todos los sectores en total de Galicia. Es decir, tenemos un partido popular que desindustrializa donde gobierna y un partido socialista que hace exactamente lo mismo. Y mientras, una mayor dependencia económica a intereses geopolíticos extranjeros. Insisto, el IBEX 35 ya tiene una mayoría de control estadounidense. ¿Usted cree que vivimos en una partidocracia? Yo creo que en lo que vivimos no se llama una democracia. Una democracia en la que hay leyes ad hoc para quien pueda determinar en quién ostenta el poder. Un sistema electoral absolutamente opaco en la que no sabemos qué algoritmos gestionan la lectura de los EIPA en las mesas electorales. Y partidos políticos que tampoco se preocupan en hacer el recuento electoral porque no nos metamos en eso, que son pocos miles de votos, etc. Gente que no es conocedora de cómo funciona la ley de comunicación audiovisual en donde hay un gran duopolio informativo controlado por Mediaset. Y a tres medias los grandes dueños de la información. Pues ojo, obviamente un país que no tiene separación de poderes, ni libertad informativa, ni una oposición digna y de calidad. Yo democracia no lo llamo, yo lo llamaría, pues sí, partidocracia. Aunque ojalá fuera una partidocracia que tuviera algún tipo de interés nacional. Más que eso, creo que somos un satélite controlado por potencias extranjeras.